Y vamos a hablar ahora con Luis Javier Castellano, popularmente conocido como INSU, un veterano del ciclismo, recalificado en amateur, ha sido profesional, cuéntanos un poquito como va tu vida ciclista. Pues ahora muy bien, mejor que antes. Bien, porque ahora me lo tomo como un hobby y como preparación con el tándem, que principalmente mi objetivo es, soy piloto de un tándem y mi objetivo es ese. Eso sabíamos, que estás metido en el ciclismo paralímpico y vuestro objetivo son las Olimpiadas de Brasil. Es una experiencia apasionante, ¿no? Sí, nos queda un largo camino, cuatro añitos y pues el ciego, el deficiente visual que llevo, él no puede competir, tiene que competir conmigo, pero yo intento meterme en competiciones, corro en élite, para estar en condiciones para llevar al chaval. Y luego a él le meto también en competiciones y en estos cuatro años a tope, a ver si llegamos a Río. Después de haber sido profesional y estarte pegando con todos los chavales más jóvenes, ¿qué sientes en el peloto? Ahora me siento muy a gusto, mejor que antes, porque antes siempre tenía la presión de intentar estar adelante, de que tenía que intentar hacer algo, y ahora sin embargo salgo muy distendido, intento basarlo bien dentro de lo que se pueda, claro. Vale, pues muchas gracias y suerte en ese objetivo que os habéis marcado. Pues a ver si dentro de cuatro años podemos dar una alegría y en las Paralimpiadas escucháis a Carlos González, que es mi copiloto, y a Castellano ganando una medalla en Río. ¡Gracias!